les bendiga cada una de ustedes que la gracia de nuestro señor esté con cada una de ustedes y en sus hogares yo más que feliz y contenta por traerle un nuevo vídeo muchas el día de hoy voy a estar decorando lo que es mi sala si le vamos a estar dando un toquecito de azul rey y azul cielo como ustedes pueden ver ahí en las cortinas muchachas estoy contenta estoy agradecida de dios porque él me ha permitido seguir creando una hermosa decoración en tonos azules para esta decoración le voy a estar mostrando lo que voy a usar miren muchachas estaré usando esta hermosa bandeja miren esta bandeja es preciosa aquellas muchachas que me han preguntado por ella que si yo les corto muchachas la vez que compramos esa bandeja solamente habían tres una la cogió mi socia otra la cogió caury y una yo se lo ha hecho muy difícil conseguirla pero estamos al pendiente para ver si aparecen también estaré usando esta jarra miren que hermosa esta jarra vino a la venta ya una de ustedes la estuvo adquiriendo pero ella me dijo que se la guardara aquí porque vienen más cosas entonces ella quiere que le haga un solo envío y yo mi amor claro de una vez le dije no yo voy a hacer un vídeo de esto claro que sí porque yo me iba a quedar con ella porque yo la amé eso fue amor a primera vista pero si me llevo de eso todo es amor a primera vista también voy a estar utilizando ay muchachas déjenme mostrarles miren esto fue un regalo déjenme mostrarles esto fue un hermoso regalo miren que me estuvo llegando en la última caja es una jarra bellísima me super mega encantó mi amiga me estuvo regalando esta porque yo le había encargado una pero entonces a la hora que llegó la caja las primeras cajas hubo una de las muchachas que se quedaron sin jarra y yo le se la cedí la mía entonces me dijo ah pues yo te voy a comprar una que encontré ya andaba ese día comprando unos regalos y compró ella compró dos porque era había una que era ajena un regalo pero ese ya la trajo en la maleta para entregarle y se explotó pero la mía vino en la caja y miren que bella que hermosa me super mega encanta muchacha vamos a hacer un arreglito con esa miren yo estuve realizando este hermoso buque donde tengo flores otoñales en tonos cremas y marrones y le estuve incluyendo un poquito de azul este lo vamos a colocar aquí y con tonos verdes me super encanta como luce esa jarra muchacha yo estoy enamorada ay si me gusta mucho porque ella cuando la vio me dijo ay te voy a te compre una jarra pero no me dijo que cual era esta esta que yo pensé que era de las otras pero fue esa esa jarra ella se inspiró porque yo voy a poner estos candelabros que son de hierro totalmente yo estuve comprando esas velas un set de 4 y me va a quedar super bien porque la decoración de hoy va a tener mucho hierro y un poquito de madera también ustedes saben que yo tengo un set de calabaza son tres hay una que la voy a buscar que no la he buscado que parece que la tengo guardada de metal y con esas calabazas de metal es que voy a estar decorando mi sala y recibidor si muchachas porque ustedes saben que tenemos que darlo todo también estuve comprando denme un minutico un set de dos de eso no le he comprado la vela pero lo voy a poner sin vela porque lo voy a poner como una escultura simplemente como escultura para irle dando ese ese toque así que quiero a mi hogar y muchachas déjenme mostrarles en estos días estuve haciendo un recorrido por la tienda que esta Seltran 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 Point se llama creo que es esa tienda queda justamente al lado de Lole de San Isidro y estuve comprando yo quiero cambiar estos candelabros pasarlo para otra área o algo y dije cuando vi esto dije no yo tengo que llevármelo muchachas miren que hermoso están esos espejos me super mega encantó en primer lugar lo quería comprar para mi habitación pero no estoy decir si la voy a dejar en mi habitación o no lo voy a probar aquí a ver que tal queda si me gusta lo dejo aquí en la sala si no voy a ir a comprar dos manos no se me lo lleven todo que ustedes se lo llevan muchachas y fue super barato a 665 ya voy a tener que ir mañana a comprar estos cosas cuando ustedes vean esto de una vez arrancan y me dejan sin nada a comprar dos mas por si me decido a ponerlo en la habitación o en el comedor varios me super encanto de verdad que si es tan hermoso esos aplique y son grandes entonces es una buena opción para aquellas personas que quieren poner algo en su en su sala y lo que me gusto mas lo diferente que es este diseño me encanto porque hay otros que son con otro tipo de diseño pero ese me super encanto ese me super encanto por ese diseño que tiene y aqui al ser liso es el elemento que yo necesitaba para dar ese toque en mi hogar tambien muchachas voy a estar utilizando esta calabaza miren que hermosa esta calabaza yo tengo mucho 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 tiempo con ella ustedes saben que eso fue en mis inicios en mi primer año aqui en youtube que yo la compre de yeso yo la cuido eran muchas se me rompieron dos o tres estuve regalando algunas y me quede con esta creo que esta y otra tengo que buscarla porque creo que el año pasado la regale y me quede con esta y esta me super mega encanta y la voy a poner para esta y por ultimo muchachas quiero mostrarles estos forros miren estos forros son de de verde si porque parecen como este es como verde son cincuenta por cincuenta de esos forros tengo disponible muchachas ustedes saben que en la mercancía me llegaron muchos forros veinte por veinte que aqui casi no aparece en diferentes tonos pues tambien tengo de estos veinte por verde y ustedes saben que el cojín principal que voy a usar para esta decoracion es este estaba un poquito indecisa con esta decoracion porque el es crema yo pense que era blanco con ese jarron pero no salio crema y nada lo vamos a poner ahi para que decore porque esa es ya la opcion que tengo entonces miren voy a rellenar estos cojines ahora para comenzar la decoracion recuerden muchachas a darme su like comenten me dicen que tal le parece este video que le gusto de la decoracion que fue lo que mas le gusto de esta hermosa decoracion la voy a alejar un poquito ahora para que puedan ver el proceso de cuando yo este almando lo que es la decoracion ya estuve colocando mis cortinas en tonos azul rey y blanca en el comedor estuve poniendo solamente blanca pero creo que voy a ponerle los tonos azul rey tambien porque aunque se ve muy linda con mucha paz mucha tranquilidad mucha armonia quiero que se vea un poquito divertida la decoracion yo se la voy a mostrar soy indecisa si le pongo unos platos blancos que tengo de forma de calabaza le dejo las cortinas con azules y si le pongo unos azules que tengo le dejo las cortinas blancas completas para no saturar mucho de azul puesto que ustedes saben que en mi cocina ya esta decorada ay ustedes vieron que hermosa me quedo esa cocina yo estoy enamorada de mi cocina entonces no quiero como saturar mucho de azul quiero que la decoracion se vea fluida vea déjenme poner el otro ya ustedes saben muchachas si les interesa de estos tonos me pueden escribir recuerden julia eventura ramirez o decoraciones charlo por instagram me buscan todas las que me preguntan siempre le digo por instagram cuando ustedes me dejan los comentarios entren y revisen los comentarios yo les contesto todos los comentarios pero youtube no les manda notificacion de que yo les respondi si usted no la tiene activa entonces vuelven entonces vuelven y me hacen la misma pregunta en instagram como decoraciones charla me encuentran ahí se pueden comunicar ahí se pueden comunicar conmigo mis mujeres miren voy a estar colocando estas dos lámparas me gustan estas lámparas porque le dan un aire como romantico miren son unas lámparas ginger y ese toque atemporal que que yo queria tener aqui en mi sala miren que hermoso déjenme pasar aqui aqui yo estoy mezclando muchos elementos en diferentes texturas pero todo van a acuerdo esta bandeja la voy a colocar aca y ahora voy a colocar esta hermosa jarra miren que me encanta con esos tonos verde salvia y azul lo voy a colocar aca miren que linda con esas peonias y para finalizar le voy a poner esta de aqui al conjunto de este hermoso libro de este hermoso libro como le estuve diciendo en ah no miren mejor lo voy a dejar asi aqui le voy a poner si acaso una calabacita como le estuve diciendo en esta decoracion que he estado realizando ahora queria hacerlo asi como con mucho adorno miren que hermoso luce como estuve dejando uy cristo como estuve dejando ese espejo ahi estaba pensando voy a hacer voy a hacer un nuevito con estos dejenme ver ustedes me van a decir como se ve mejor si se ve mejor aqui o en aquella parte muchachas muchachas dejenme el comentario de que tal como se ve miren miren muchachas que tal que tal luce me gusta lo unico que tendria como que reacomodar la mesa que se ve un poco de lado y las lámparas me gusta porque se ve diferente esa composicion se ve bonita y se ve muy diferente miren muchachas de frente se ve super bonito vamos ahora muchachas la segunda opcion es esa eso entiendo que se ve mejor porque va mas acorde con el tono ya que tienen el mismo tono del espejo ay no se si lo deje con ese puesto o si lo cambie por el momento vamos a dejarlo asi ya ustedes me diran si se lo dejo se ven los aplique ahi a pesar de que se ven un poquito retirado me gusta llama adelante porque no quiero estar haciendo hoy yo compraré tape y doble cara y lo unire un poquito mas pero hasta ahora ahi me gusta vamos a darle ahora este toque hermoso a nuestro sofaje la pluma coge en diferentes formas y hay que estar acomodando y a este le voy a hacer una curva muy ligera porque quiero que se destaquen las flores porque esos son crema y lo que puse detras son planos no le puse para que se vea bonita la casa mas en armonia pero no muy cargada y por eso no le puse manta azul mas adelante es posible que le ponga una mantica blanca pero por ahora me super mega encanta muchacha que toque le dio eso apliques asi es posible que compre dos mas para hacer un juego y poner cuatro o para ponerlo en otra area porque en realidad yo lo queria era para esta pared para mi cuarto o para esa pared pero vamos a ver que lo he inventado en esa pared mas adelante quiero algo que llame la atención que tengo que quitar eso muchacha esas son las facturas y los recibo para que no se me olviden porque yo soy super olvidadiza y lo tengo estuve cerrando las azules solamente dándole así como ese toquecito porque como le dije como es un color fuerte quiero que la casa se vea relajada pero que tenga también su carácter su porte que se vea un poquito alegre sin saturar entonces como ya en mi entrada todo esta neutro totalmente solamente vamos a dar esos toques con la cortina los motores con la cortina y el cojín de acento es que voy a dar ese toque de azul porque no quiero saturar puesto que en el comedor también voy a dar otro toque de azul entonces ya aqui en mi mesa vamos a colocar los adornos que mayormente todos son en tonos neutros de azul con una pizca de azul para unir los espacios como les dije en toda la casa estoy dando esos toquecitos de azul pero sin saturar ahora en esta área solamente vamos a organizar los adornos un poquito secos que son esas eh esos pimientos miren muchachos estaré usando esta bandeja es un cedero esta a la venta es del negocio pero como les digo yo sigo haciendo ideas con las cosas del negocio para que ustedes ven como la pueden utilizar y que hermoso se pueden ver voy a colocar estos tres candelabros que miren lo que me super mega encantan es un cedero es un cedero miren lo voy a poner asi que vayan de mayor a menor en esa forma con el simple objetivo de en vez de hacer un ced de tres voy a hacer un ced de cuatro le voy a colocar esta calabaza ahí entonces aquí miren esta hermosa jarra la vamos a colocar de este lado al conjunto de esta calabaza grande en metal que va a llevar simplemente este fruto seco y también esta mas pequeña que va a llegar otro si usted quiere le podría poner velitas y demás pero yo lo voy a hacer asi lo quiero asi simple y aqui vamos ya díganme como le gusta mas si con la calabaza o con esto puedo usarlo en esta área para dar un toquecito voy a dejarlo asi mas negro el cd3 al conjunto de esa y 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 así todo súper tranquilo y ya para que vean la toma completa miren así se ve miren muchachas yo tengo cortina una alfombra de ese color para aquellas que le gustan combinar la alfombra en este caso si yo dejo solamente las cortinas blancas y le puedo dar ese toque de azul para llamar la atención en alfombra pero como ya tengo azul en las cortinas y en los muebles no le pongo alfombra azul para que no se vea caja fuerte ahora si mis muebles solamente habían tenido cojines blancos también se la podría colocar todo está en saber cómo usted hacer el conjunto sin que se vea caja fuerte me super encanta y 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